La siguiente presentación va a ser para explicar lo que tenemos al futuro por la experiencia que nos permitió surgir el plan educativo TESO en Bogotá, en el Sobracán. La presentación va a ser tipo pechacuchas, que van a ser ciertas cantidades de imágenes que van a durar 20 segundos para que lo tengan en cuenta. Es un formato de presentación muy innovador y algo nuevo, por lo cual casi no se usa. En este formato se busca más que nada centrar la atención en el público mientras explicamos con la ayuda de una o dos imágenes en el fondo, para así facilitar el entendimiento de ustedes. Entonces, para comenzar, el comienzo de la experiencia es algo que sería buscar por interés propio, algo que tú quieres investigar e indagar por ti mismo, por el amor que le tienes a ese conocimiento. Bueno, entonces, nuestro desarrollo básicamente fue desde el primer momento en que Gina Quintero nos llamó a nosotros, diciendo que estamos elegidos como para ir a Bogotá, así en avión, con hotel, así todo lujoso. Entonces, uno piensa muchas cosas y uno dice, bueno, interesante, muy genial. Entonces, básicamente, ¿a qué trato esto? Aparte de la experiencia de viajar en avión por primera vez, fue más que todo una especie, se llamaba realmente el campamento Supercamp, se realizó él, la biblioteca Oga Viga, en Chía, Bogotá, por ejemplo. Bueno, había dos actores, uno se llamaba Transformando y el otro Supercamp. Entonces, Transformando era el del municipio, que es una especie de movimiento que está haciendo la alcaldía de Chía para entregarle XO a familias de extrema pobreza. Y el Supercamp es un grupo de personas que se reúnen para hacer aplicaciones y darle mejor eficacia a la XO. Entonces, básicamente, ¿qué trato todo esto? Se reunieron buenas personas de otros países, más que todo de Uruguay. Ya eran programadores expertos, uno se podía encontrar hasta con gente de 14 años programando, ya tú me dirás, como carajos, había alguien que ya tenía premios en Google, en Google básicamente, como solamente programar, a base del sistema Python, que es un lenguaje de programación para gente, es un lenguaje de programación muy sencillo, se supone que es sencillo. Pero a nosotros realmente no nos pareció tan sencillo, porque nosotros, como nosotros ya venimos estando un poco más complejo, era un poco más difícil de entender. Entonces, también aparte de que de esto, nosotros formamos grupos, parejas, grupos, para hacer juegos que ayudaran a esas familias a resolver sus problemas. Nosotros estuvimos encargados de un proyecto que se llamó Carrito. Ahorita les contaremos un poco más adelante. La manera de innovar en esta nueva estrategia era buscar e incentivar a los niños de primaria a un nuevo conocimiento, un nuevo mundo. Ese mundo de la programación, la cual muchos dicen que es muy difícil, pero cuando de verdad te gusta y le pones ganas, te termina siendo demasiado fácil. Como les estaba explicando Tomás, el sistema de programación Python, podríamos decirlo que no es nuestro estilo de programación, mas siempre es útil para aquellos que me encuentren en su sentido. Nuestro proyecto trató sobre un videojuego para el fin educativo que tenía como fin desarrollar problemas sin recurrir a la fuerza, desarrollar el problema pacíficamente. Para mejorar la confidencia entre la gente. Entonces, ¿este qué nos ayuda? Ya con el sistema Python, podemos ver que podemos usar este conocimiento a un futuro, ya sea laboralmente, sea educativamente, o podemos también esparcir este conocimiento con de más gente. A un futuro también se piensa en las instituciones crear un grupo de estudiantes interesados en la programación. Esto porque todos sabemos que en la mayoría de colegios se trata sobre estudiar el office. O sea, yo veo muchas clases de tecnología en las instituciones y se estancan y se estancan en enseñar office. PowerPoint, Excel, Word, o al menos que enseñaron de vez en cuando haces. Entonces, con el taller, el grupo de programadores, planeamos organizar en cada institución, planeamos liberarlos intelectualmente y atraer a esa gente que le interesa los sistemas de programación para que así se desarrolle. Bueno, agradecimientos al Plan Digital CESO por permitirnos participar en este maravilloso evento. A la alcaldía de Ita, fue por patrocinarlo. Y a los profesores, Gina Quintero, Rafael Polo de la Yonefe, Jason Aldila de Ita, fue por patrocinarlo. Y para sí, muchísimas gracias. También. Quiero agradecer a mi rector John Jairo, que está aquí presente, a los dos coordinadores de mi colegio, a Tomás, que ayudó bastante en el proyecto de carrino, que era el que teníamos allá en el subalcano. Y a todos ustedes por la atención prestada. Gracias.